La Luna y las Estrellas Y te fuiste, que no dejaste el tarón de mi cuerpo Tus caricias en toda mi piel, y tus besos en mis labios Tu ausencia, me des de la pelo abrazo fuerte A mi acuada y te imagino, para conciliar tus sueños Sé que siempre estaremos muy unidos, a pesar de la distancia Si tú pudieras, y mis pensamientos Sabías cuanto te extraño simplemente Y te fuiste, pero dejaste tu aroma en mi cuerpo Tus caricias en toda mi piel, y tus besos en mis labios Tu ausencia, me des de la pelo abrazo fuerte A mi acuada y te imagino, para conciliar mis sueños Sé que siempre estaremos muy unidos, a pesar de la distancia Cae la noche y pienso en ti Tus besos, los dejaste aquí en mis labios Ya los puedo percibir Cae la noche y pienso en ti Tu ausencia, me des de la noche a noche muchacha Y es que no puedo dormir Cae la noche y pienso en ti Abrazo fuerte a mi almohada, con ella no siento nada Porque tú no estás aquí Cae la noche y pienso en ti Si tú pudieras, mis pensamientos y mis cantidos oír Y esto es, de mí, para mí Y esto es, de mí, para mí Cae la noche y pienso en ti Tú sabes que te quiero bastante, porque eres clase aparte Y por eso tú vives en mí Cae la noche y pienso en ti Necesito tu calor para hacer absolutamente toda la vida feliz ¡Ajá! 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 Cortillo y flora No hay la noche y yo solo No me denes solo, mira que yo lloro No hay la noche y yo solo Tu cariño solamente es el que yo lloro No hay la noche y yo solo Si tu sabes que te quiero Quieres que también es solo No hay la noche y yo solo Oye que tu, tu, tu lo tienes todo No hay la noche y yo solo Tu amor es tan limpio que no lo mancha ni el lodo No hay la noche y yo solo Chanchan, chan, dame calor Que contigo me acomodo No hay la noche y yo solo Tu solamente te quiero Es que yo también quiero No hay la noche y yo solo Y con estas ganas